Gracias por ver el video 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 Esperamos que este hallazgo de hoy Aporte paz En una familia Sobre este hallazgo, ministro, ¿qué detalle nos puede entregar? Es un hallazgo, hablando con los antropólogos, ¿no? Con los técnicos Con diferencias con respecto a otros hallazgos anteriores La superficialidad del territorio La cercanía con los hallazgos anteriores A unos 100 metros más o menos de los hallazgos anteriores Y bueno, en un área donde se estaban haciendo excavaciones Que se habían hecho excavaciones hace muchos años también Y que está muy cerca, está muy cerca allí de una vieja bodega que había en el lugar Ministro, si se quiere una sensibilidad mayor Tendo en cuenta que lo cerramos en el 27 de julio en el 73% Las fechas evocan notoriamente, siempre, ¿no? Esto fue un hallazgo Que fue un hallazgo de trabajo Consecretario Habitual que viene haciendo el grupo de antropólogos Al que quiero destacar la seriedad que tiene en el trabajo Y del profesionalismo que llevan adelante Y vuelvo a reiterarle Las fechas evocan Siempre evocan Y es un compromiso Que creo que es permanente Como decía Por la paz y por la unidad Y por la fortaleza de la empresa No se ve Oh Oh Qué Hace un poco más de 24 horas el día de ayer a las 10 y 13 de la mañana tuvimos este hallazgo en esta trinchera en la 405 de esta zona que es el producto del trabajo que viene realizando el equipo en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en una cautela que se extendió en el año 2020 para incluir lo que habían sido las zonas que habían sido excavadas previamente por el equipo y unir dichas zonas de abordaje y ver también si habían sido exhaustivas o no esas excavaciones como para dar cuenta de todos aquellos espacios que no hubieran sido intervenidos esto porque este es un lugar que siempre ha sido de interés en términos de información que no es muy precisa pero que señala ciertas zonas de este predio que es tan grande y en virtud también de que hay dos hallazgos previos que están a 90 metros de donde estamos ahora que son los hallazgos que tuvieron lugar en 2011 y 2012 entonces esta zona se venía trabajando exhaustivamente hasta llegar a esta trinchera en el día de ayer a la mañana a primera hora lo que se constató fue que el trabajo de remoción de sedimentos con la retroexcavadora evidenció la presencia de mucha cal abundante y tal y un cráneo que fue lo primero en ser identificado que es lo que estaba marcado ahí con el banderín rojo en ese momento se detienen las tareas con retroexcavadora y se pasa al trabajo manual nos dividimos en dos equipos un equipo trabajó con lo que estaba dentro de la pala o el tacho de la retroexcavadora que se retiró y se colocó hacia allá con una lona para poder excavar manualmente el contenido porque ya veíamos que ahí había cal que se veían restos óseos y otro equipo trabajó en esta trinchera para poder identificar la delimitación de la fosa y la orientación del cuerpo en este lugar hay muy poca potencia muy poca profundidad muy en superficie está allá la roca este enterramiento estaba entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad estaba con cal por debajo estaba colocado el cuerpo boca abajo y tenía abundante cal por encima y encima de esa cal una losa de material por la de piedra ladrillo y arena que ocupaba aproximadamente entre un metro setenta y dos metros esa losa por encima de la cal y del cuerpo esa cal que fue retirada y excavada minuciosamente está colocada ahí al costado donde ustedes la pueden ver en esos fragmentos y lo que lo que se puede ver ahí es el molde del cuerpo porque al ser colocada encima del cuerpo generó un molde y podemos ver los talones las piernas muslos y glúteos el molde del cuerpo en esa cal hasta el momento hemos recuperado parcialmente el esqueleto nos queda todavía para seguir profundizando en el tacho y profundizando aquí en la trinchera tenemos un enterramiento primario es decir una persona que fue enterrada en este lugar y hasta el día de ayer no fue exhumada no es que se colocó a una persona que se desenterró y se enterró aquí este es el lugar donde fue enterrada por primera vez primario entonces con ese patrón que ya conocemos de abundante cal y en este caso de naló por ahora no podemos dar más información porque todo lo que tiene que ver con el análisis del perfil biológico sexo, edad, estatura todo lo que es patología y traumatismos va a ser analizado posteriormente en el laboratorio una vez que estos restos sean limpiados y acondicionados como para aplicar todos los métodos métricos y no métricos que nos permiten hacer toda esa determinación por supuesto que una muestra de una o más de una muestra de hueso va a ser enviada al laboratorio para análisis genético para que esa identificación en el caso de que se logre se coteje entre lo antropológico y lo genético no hay ningún ningún vestigio que hayamos encontrado de textil o de vestimenta ni de ningún objeto asociado hasta ahora como les digo todavía falta seguir avanzando en el tacho y en la planta significa que que la metodología da resultado aunque sea muy lenta cuando tenemos muy poca información cuando esa información es imprecisa cuando tenemos intervenciones anteriores y metodologías aplicadas anteriores lo que tenemos que hacer es estudiar eso y proponer entonces cautelas que nos permitan hacer un abordaje que dé cuenta de esos lugares todavía inexplorados con información que no es precisa no nos permitirá el punto exacto sino que tenemos que aproximarnos día a día en el trabajo de la custodia con pescadillas si que no killed atras con baccala asiste a a asiste así perdían todavía no poor que no qué que no nada v que no Gracias. ...removedor para todos nosotros, indescriptible para ver, digamos, cómo un ser humano puede ser enterrado de esta forma, desaparecido, como si se le hubiese tragado la tierra, literalmente. Esa es una parte que es inevitable, a pesar de que ya hemos tenido varios hallazgos, cada vez que hay un hallazgo nuevo es una cosa totalmente conmovedora.